Poder Equino, el poder de un campeón El caballo es un regalo Martín Trejo es un experto, entrenador mexicano Dijo el saltiquín corona, este día cambia de manos El caballo en poco tiempo, lucía una estampa bonita Le resaltaban las fotos, siempre una mano blanquita Algunos tiempos quebraba, poniendo récords de pista Los hermanos de Espirosa, de la cuadra los piedreros Compraron ese alazán, al ver que estaba ligero Martín, Margarito y Jessy, Austin, Texas, lo trajeron Y al salquín las parejeras, es el gato americano Su cuido lo trae Juan Méndez, Chico Ramírez montado Al gato no lo golpea, lo lleva solo apoyado De los carrilos alazanes, le llegó una invitación Se llenaron nueve puertas, de un abierto a la nación Puras cuñas muy ligeras, el cinco sería el cacón Al tronío de las puertas, y sobrestruendo a la gente Al tronío de las puertas, y sobrestruendo a la gente Al tronío de las puertas, y sobrestruendo a la gente